yo 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 hola gente que tal como estáis os traigo una noticia de última hora os acordáis del juego del gta vici city es un juego que nos ha hecho pasar muchas horas de diversión por sus resistibles vandalismo urbano sus persecuciones con una buena música de fondo y la sensación de saber de que de que tenemos en la ciudad entera para nosotros pues nada al igual que el que ya hizo gta 3 vici city llegará con una versión actualizada para teléfonos tabletas celebrando de este modo su décimo aniversario de momento no se ha confirmado una fecha de lanzamiento pero se espera que es rockstar lo tenga preparado próximamente para dispositivos android y oséis así que nada el que le haya gustado este juego que supongo yo que a mucha gente lo podemos tener nuestro dispositivo y nada disfrutar de él cuando salga y nada hasta la próxima y hasta luego